¡Hola! Y bienvenidos a Sin Limites Podcast barra YouTube Porque este episodio también lo tienen en YouTube Yo soy Valeria García, tu host de hoy Y el episodio de hoy va a estar muy cool Porque he decidido que a partir de ahora el contenido que quiero hacer es como si fuese una conversación En el episodio de hoy decidí que quiero hablar sobre mis aprendizajes estando en Yesada Por si no lo saben, por si no están actualizados Estuve en Yesada hace como unas semanas O sea, estuve, esto fue hace como un poquito más de un mes Estuve un mes con el quinto metatarsiano fracturado, una fractura desplazada Esto me sucedió un día que iba a salir con una amiga Bueno, igual ya les voy a contar un poquito más sobre todo esto Pero literalmente para mí lo que fue estar sola en este proceso Por mucho que estuve con amigos y estuve con personas cercanas Tuve como que, yo creo que el 70% de mi proceso fue aquí en casa Sola, me tuve que literalmente descubrir yo misma Y ser mi apoyo al 100% Yo creo que esto que me pasó literalmente me enseñó a ser mucho más fuerte Pero bueno, quiero hablarles un poquito en resumen de cómo fue que sucedió todo esto Porque para mí es como que la razón por la cual yo estoy sacando todos estos aprendizajes Antes de que yo me fracturara Yo había hecho como una meditación Como un proceso para atraer nuevas cosas a mi vida Porque estaba como pasando por un momento bastante complicado Y en este proceso de atraer cosas nuevas En este ejercicio que hice Escribí que cosas iba a empezar a implementar en mi vida Para que estas cosas nuevas Llegaran a mí Entonces, bueno, ya no me preparo más la piel, hermana Literalmente el día que yo me caí Fue el día en que yo falte a todas esas promesas que me había hecho a mí misma Con esto que quiero decirte No te faltes a ti misma Eres a la primera persona que no le puedes fallar Si tú tienes un proyecto Si tú quieres conseguir algo Si tú tienes un propósito en la vida Y eres consciente De literalmente las cosas que tienes que hacer Para llegar allá Y no las estás haciendo Y aún así te estás fallando No lo hagas Simplemente no lo hagas Porque todo eso que tú quieres conseguir Va a llegar en el momento en que tú seas fiel a ti misma En que dejes de priorizar a los demás En que dejes de priorizar cosas que no te suman En que dejes de ir O no se trata de dejar de ir a lugares Pero de priorizar lugares y personas Que no te suman Que no van alineadas como a ese propósito con el que tú tienes O con el que quieres conseguir Y esto fue literalmente lo que me pasó a mí Yo me había propuesto Honestamente dejar de salir de fiesta Y dejar como alejarme un poquito de este mundo Porque obviamente yo me la paso súper bien Pero ahora mismo no es como que lo que está alineado A lo que quiero conseguir en mi vida Entonces Este día iba a ser todo lo contrario Yo le había dicho a mi amiga Amiga Hoy no me siento bien O sea estoy como apagada Estoy triste No quiero salir Seguidamente la vuelvo a llamar Y le digo Bueno va Vamos O sea yo me fallé dos veces Porque me escuché Y dije No vas a ir Decidí no ir Dije que no iba a ir Y luego me arrepentí Porque me sentí mal Porque quería quedar bien En cierta parte Entonces Aquí fue como el punto número uno Ey te estás fallando Luego vas a ir a un lugar Valeria En el que no te estás Pues Nutriendo No estás alineándote Con lo que tú quieres conseguir Con la vida que quieres tener Y saliendo de mi casa En la esquina Literalmente me fui para el piso Y tuve una fractura desplazada Del quinto metatarsiano Que a día de hoy Pues sigo recuperándome de ello Ha pasado un mes y algo Ya me quitaron el yeso Las cayolas Pero Este Ahora estoy como Como un zapato ortopédico No puedo entrenar No puedo hacer muchas cosas Básicamente no puedo correr ¿A qué se traduce todo esto en mi vida? A que Yo llevo mucho tiempo Postergando como muchas cosas ¿Ok? Y seguramente a ti también te está pasando O te ha pasado Y eso es sinónimo De que no estoy avanzando Con lo cual El que yo no pueda caminar Es un sinónimo de no estoy avanzando Pero también Soy una persona Que No paro Quiero todo ya Ya, 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 ya Voy como a una locura Me estoy maquillando Y me estoy maquillando lo loco Como que no disfruto La sencilleza de la vida Que es ahí donde está La verdadera felicidad No disfruto El Tomarme un vaso de agua El Tener un plato de comida Todo es como esa inmediatez A la que nos hemos acostumbrado Y en la que estamos en la sociedad Hoy en día Entonces Ahora que estoy en esto Es como que Me doy cuenta De la importancia Que tiene El poder disfrutar Simplemente Hacerte el desayuno Que no es Simplemente Que yo estuve sin poder caminar Que literalmente me movía con la silla En la que estoy ahorita Una silla de escritorio Una silla de mi trabajo Este Yo decía Que fuerte Que uno no valora El poder Algo tan Básico Como caminar Lo damos como Lo damos como por sentado Damos como por sentadas Muchas cosas en nuestra vida Damos por sentadas Nuestras manos Con las que nos maquillamos O sea Tú imagínate Yo pierdo mis manos ¿Cómo me voy a maquillar? Con los pies O sea Cosas tan simples Y entonces En todo este proceso De Que tenía mucho tiempo para pensar Y que Quieran o no La cabeza te Daba 1500 vueltas Por medio ocupada Que estés Fue como que Poquito a poco Fui quitando Como capas de mi Al principio estaba muy sofuscada No era capaz de ver la realidad Y mi mentor Me ayudó A una frase Que a mi me encanta Y es Cuéntate verdades Yo no me había contado La verdadera verdad De todo lo que había sucedido O sea Yo literalmente dije Bueno fue un accidente Y hasta me caí en la calle Pero muy en el fondo Yo sabía El trasfondo de todo Yo sabía que yo me caí Porque literalmente Iba a ir a un lugar O iba a estar con Un entorno En el que no me sentía cómoda En el que no va alineado A lo que yo quiero conseguir Y la vida No buscó otra forma De pararme Que literalmente Detenerme Físicamente Entonces yo Empecé a contarme verdades Y empecé a darme cuenta Que todo esto que me pasó Literalmente a mi me ha ayudado mucho A quitarme capas A escucharme a mi misma A sanar mi relación La relación con la comida Que es algo que me ha costado Un montón El realmente cuestionarme O el realmente plantearme Estos son los hábitos Que yo quiero tener en mi vida Y darme cuenta De que por muy enferma que estés O por muy incapacitada Que estés de tu pie La vida sigue Y tu vida sigue Y yo me di cuenta Que realmente es lo que yo quiero Porque yo seguí levantándome temprano Yo seguí entrenando Yo seguí haciendo cosas Porque esto no me iba a detener Evidentemente Hubieron días Que fueron muy difíciles Porque la mente Te juega en contra Y una de las cosas Que conté En mi perfil de Instagram Fue que A mí En una de las sesiones Que tuve que ir Sesiones, perdón Una de las citas Que tuve en urgencia La doctora Me recetó de hace pan Porque me vio Como muy alterada Y yo le dije Que no podía dormir Que etc, etc Y se lo juro Que al haber consumido Esta pastilla Este ansiolítico Como quieran llamarle Para mí fue lo peor O sea, yo estuve muy deprimida Porque esa es la palabra Esos días O sea, yo lloraba mucho Estaba muy hundida Fue como que la mezcla Del día se paga Con la mezcla de emociones Los choques emocionales Mi cabeza nublada Fue como que Wow Me di cuenta que Estaba en una nubecita gris Y yo misma decidí Quitarme ese medicamento Y desde que me lo quité No he vuelto A estar en ese hueco Emocional tan grande Y ahí también fue Cuando yo reafirmé De verdad tú quieres Seguir en este patrón De víctima En el que eres La depresiva La ansiosa La que pobrecita ella Yo no quiero ser Esa persona Yo no quiero ser Una persona De la cual Los demás tengan lástima Y quieran darle Una palmadita en la espalda No, yo quiero ser Una mujer que inspire Así que cogí fuerzas Y me quité Esa pastilla Me quité No es que me quité Sino que trabajé En esos pensamientos Que me hacían tener Esa ansiedad Esa angustia Y empecé A trabajar en mí Pero también Una de las cosas Que yo creo Que todos nos damos cuenta Cuando pasamos Por momentos difíciles Es que te tienes a ti Te tienes a ti Tú puedes tener 500 amigos Puedes tener Mucha familia Pero al final Del día Te tienes a ti Y creo que no hay Relación más bonita Y más importante Que uno pueda construir Que la que tienes Contigo misma El amor que te tienes A ti Porque yo esos días Me di cuenta Que tenía que abrazarme Yo tenía que darme Un beso en el cachete Yo así sea Mirándome al espejo Y dándomelo así En la mano Y pegándome en el cachete Pero tenía que ser yo Mi mejor amiga Porque si no ¿Quién más le iba a ser? Tenía que ser yo Quien me dijera Venga vas Valeria Levántate de la cama Venga vamos a comer Venga vamos a hacer Venga el mundo No se ha venido abajo Tú puedes Fácil Evidentemente No fue fácil Fue súper complicado Pero me di cuenta Que todo esto Me llevó a ser Mi mejor amiga O sea yo A día de hoy Por ejemplo Ahorita yo les estoy hablando Pero estoy con una Con esta muela hinchada Y ya yo sé Que esto va a ser Un proceso también Porque me va a doler la cara Porque voy a tener Que pasar unos días Comiendo blando Que es molesto Pero poco a poco Veo como situaciones Que quizás otros ven Como catastróficas Como oportunidades De crecimiento O sea yo ahorita Ustedes no saben Lo que yo disfruto Mi día a día Porque ahora Estoy pasando Por una etapa En la que Tengo que volver A aprender a caminar Digamos Porque No puedo brincar No puedo saltar No puedo correr Porque tengo que ir Como un bebé Paso por paso No puedo salir corriendo Cuando primero Tengo que volver A recuperar La estabilidad De mi pie Y el hueso Entonces Creo que El mayor aprendizaje De toda esta situación Es que Uno a veces Quiere tener Todo resuelto Otra de las cosas Que Wow O sea Ha sido impresionante Es que uno a veces Planifica demasiado En la vida O sea Uno a veces Planifica todo Tiene un plan de acción Quieres que las cosas Salgan de una forma Y te planificas Y te estructuras En tu cabeza Y de repente Cuando vienes a ver Tú no tienes El poder de nada O sea Tú tienes el poder De decisión Pero al final del día Tú tienes el poder De decisión Bajo las circunstancias Que la vida te pone Que la vida pone En tu camino Es decir Tú puedes decidir Qué hacer Pero en el fondo Es la vida Quien realmente Te dice Vas a ir por este camino Porque yo Tenía en mi cabeza Vamos Un plan de vida De proyecciones Y ahora como que Todo eso se desmoronó Y me di cuenta Que mi verdadera felicidad Y mi verdadero objetivo Ahora mismo Es vivir el presente Y vivir lo más Lo más En el ahora posible Siendo fiel a mí Siendo fiel a lo que a mí Realmente me hace feliz O sea Yo Llegué hasta He llegado hasta Sentirme rota Fea Horrible Sin brillo Y esto ha sido Una oportunidad De reencontrarme De conectar Con mi línea interior De perdonar A muchas situaciones Que yo misma He permitido Y uno no perdona A los demás Uno se perdona Así Esto quiero aclararlo Pero Esta Esta experiencia Sinceramente Fue Completamente Transformadora Para mí Pero creo que Lo que yo le puedo decir Ahora mismo A todo el mundo Es No te des mal La vida Por cosas Que simplemente No están en tus manos En la vida Uno controla Lo que está en tus manos Y eso que está en tus manos Es simplemente Pues tus acciones Tus hábitos Tus pensamientos Lo que haces con tu tiempo Pero tú no puedes controlar El tiempo De Dios El destino Las oportunidades Los pensamientos De los demás Las acciones De los demás O sea Si una persona No estuvo presente Cuando tú querías O no actó De la forma En la que tú esperabas Piensa que eso Realmente No es un error De la otra persona Es un fallo tuyo Porque estás poniendo Expectativas Tus expectativas En una persona Completamente ajena Una persona Con problemas Con una vida Totalmente ajena A ti Y el error Está en ti Y tú quieres controlar Algo que no está En tus manos Tú no puedes meterte En la cabeza De las personas Tú no puedes tomar Acción por las demás Personas Lo que puedes cambiar Es lo que piensas Lo que sientes Tus pensamientos Y uno de los pensamientos Que yo he empezado A cambiar Y que me ha logrado Como mantener Serena y tranquila Es que Yo bendigo Literalmente A cada persona Que pasa por mi cabeza Por mucha rabia Que me genere X actitud Que haya tenido Entiendo que Las actitudes De las personas Y las acciones Y las decisiones No van conmigo No nos tomaron Como vamos a hacerle daño A esta persona Van con sus creencias Con sus valores Con sus experiencias De vida Y yo no tengo por qué Restarme energía A mí Por algo que está Completamente fuera De mi alcance De mis manos Al final Ahí es cuando viene Esa dualidad Entre dolor Y sufrimiento Ahí estoy eligiendo Yo sufrir Porque voy a sufrir Por algo Que no he creado Yo Que no he decidido Yo Simplemente Porque tuvo que ser así Entonces Sinceramente Tú que estás Escuchando esto Yo me di cuenta Que uno de esas cree Que uno es el Protagonista de la vida Que uno es el único Que sufre Y yo estando enllezada Me topé con un montón De seguidoras Que estaban peor que yo Y yo pensando Que ridículo O sea Tú quejándote Por una fractura De la cual vas a salir Y vas a estar bien Y hay gente Y hay gente Que está volviendo A caminar Volviendo a No sé Salió de una situación Más crítica que tú Entonces me di cuenta Que uno a veces Como que busca También razones Y Como ¿Cómo se dice? Como que busca Ese tipo de cosas Negativas Entre comillas Para sentirte Protagonista De algo De la vida De todo De que te vean De que te sientas Validado Te sientas querido En cierta forma Miren Yo me fracturé El pie Bueno no me fracturé Me lesioné El año pasado También el mismo pie Fue el hueso De Liz Frank Fue también Un poco caótico Y esta vez Esta segunda vez Un año consecutivo O sea fue El mismo año O sea me pasó El año pasado Como que en mayo Y esta vez me pasó Que sí En septiembre Y yo me di cuenta Gracias a mi mentor Que esto tiene que ver Con el lado Mamá O sea yo No había perdonado A mamá No había sanado Mamá En cierta forma Al principio Yo estaba súper frustrada Porque mi mamá No estaba presente De la forma En la que yo quería Y es ahí donde Te das cuenta Estás poniendo expectativas En los demás Estás esperando Cosas en los demás Estás queriendo Que los demás actúen A tu placer A tu conveniencia Y al final entiendo Que mi mamá Escogió una vida Que es la de ella Y si ella es feliz Porque a mi me tiene Que molestar Porque a mi me tiene Que afectar Es mi madre Y está De la forma en que puede Y eso no significa Que no me ame Y al mismo De la misma forma Mi padre Mi papá está en Chile Y yo Que más quisiera Que él estuviese presente Para mí Más de lo que puede Y de lo que hace Pero esa es su forma De mostrarme amor Y es completamente Válido O sea Mi papá No me ama menos Por no estar aquí A mi lado Dando un abrazo Mi papá Me demuestra su amor De la forma en la que Él sabe En la que él puede Y para mí Eso es suficiente Porque decido Quitar expectativas Decido quitar Ilusiones Porque al final Eso lo único Que te hace sufrir Es a ti Tú date cuenta Si tú ahorita mismo Te pones a pensar En todas las personas Que según tú Te han fallado Y te entra la rabia Y te entra el enojo Primero date cuenta La energía tan negativa En la que estás calibrando Y segundo Date cuenta Que la que estás sufriendo Eres tú Porque te apuesto Que esa persona Que te vino a la mente Está que se yo Comiendo su helado Y no está pensando en ti Y tú por el contrario Te estás comiendo la cabeza Sufriendo Llorando Gastando energía Calibrando bajo Entonces Al fin y al cabo Voy a esperar Que se me esté El rimel de abajo Al fin y al cabo Creo que No digo que cada persona Tiene que fracturarse el pie Para crecer Pero creo que Cada uno de nosotros Ya tenemos demasiadas cosas En nuestra vida Con las cuales Podemos agarrar y decir Ok ¿Qué camino quiero tomar ahora? Porque sinceramente Si a mí no me hubiese pasado Esto del pie Yo creo que yo hubiese seguido Con unas acciones Y unas decisiones Completamente distintas Y ahora es como que Me di dos cachetadas Literal Y dije Déjate de huevonadas O sea Perdón la palabra Pero literalmente Déjate de huevonadas Déjate de victimismo Toma acción hermana Porque es que el tiempo pasa El tiempo pasa Y va a seguir pasando Y no le va a importar Si tú tomas esta acción o no El tiempo va a seguir pasando La diferencia está En qué decías hacer tú Con ese tiempo Que estás perdiendo Con ese tiempo Que estás tomando En pensar En llorar En criticar En estar en rabia En estar en enojo Y el tiempo va a seguir pasando Entonces yo prefiero Hacer que ese tiempo Juegue a mi favor Y agarrar y decir Bro ¿Sabes qué? Voy a dejar de procrastinar Mis metas Voy a dejar De dejar de lado Dejarme de lado a mí Voy a dejar de escuchar A los demás Y voy a comenzar A escucharme a mí Voy a comenzar A jugar a mi favor Voy a jugar en mi equipo Y voy a escucharme Entonces Justo hoy En un rato Tengo la clase Con mi comunidad De trascender Que justamente Hoy dije Las historias La voy a cerrar Porque Quiero que sea Como muy Muy privada ¿Vale? O sea que estamos Un grupo de personas Cerradas Y la voy a volver a abrir El año que viene Pero Voy a hablar de este tema Voy a hablar de encontrar El propósito Desde el método Ikigai Al final Este Tú tienes el poder De decidir Qué vas a hacer Con tu vida Porque Ahí están Tus sueños Hablándote Pero tú los ignoras ¿Por qué? Porque decides Escuchar a los demás Decides escuchar A la sociedad A tu familia A tus amigos A lo que se supone Que debes hacer Y te estás dejando Escuchar a ti Y ese sueño Sigue ahí Queriendo ser escuchado Y tú te estás quitando La oportunidad De vivirlo De experimentarlo Entonces Creo que este podcast Realmente Va con la intención De concientizarte A ti Y a cualquier persona Que lo pueda estar Escuchando A que Puedes de Poner de lado Lo que te hace feliz No sigas Poniéndote a ti de lado Sé fiel a ti Sé fiel a tus principios A tus valores A tus sueños Si tú quieres algo Y sabes Qué tienes que hacer Para llegar a ello Hazlo No esperes a que la vida Te diga Ey ¿Vas a hacerlo o qué? Porque si no Las oportunidades No están Todos los días ¿Sabes? La vida es una Bendición Pero Las oportunidades Realmente Las consigue Quien decide Tomar acción Así que Nada Espero que les haya gustado Este podcast La verdad que yo me sentí Súper cómoda Maquillándome Arreglándome Mostrándoles También En cierta forma Como es Mi make up routine Bien Bien sencillito Si quieren saber Algún producto Me preguntan Por DM Pero bueno Este era el objetivo Del podcast ¿No? Hacer como más Una conversación Y que no fuese tan Hola soy Valeria Y soy una podcaster No No me interesa Así que bueno El siguiente episodio Está bien cool Ya sé Más o menos De qué va a ir Porque es un tema También que me tocó Como muy directamente Así que bueno Nos vemos en el próximo episodio Espero que les haya gustado Full Que se suscriban al canal Que se suscriban al podcast En Spotify Que lo compartan Si les encantó Y nada Nos vemos por mis redes Un beso gigantesco Y gracias por estar aquí Chau 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 Chau